Hola, mi nombre es Ailín Ñávez Ramos, represento a la educación Todas Gigantes Alados. Bueno, yo llevo bailando esta danza ya 10 años. Bueno, nace desde el inicio de un bloque pequeño donde decidimos fundar una educación de jóvenes bailarines y ya hemos crecido a 5 bloques de diferentes estilos. Bueno, la experiencia ha sido espectacular. La verdad, el carnaval día a día te hace vivir... Cada carnaval es diferente. Día a día tú vuelves a sentir que es tu primer carnaval. O sea, de repente estás acá, confío, nervioso, pero tú entras al escenario y se te olvida todo. Se te olvida el cansancio, el dolor, todo, todo, todo. Yo creo que debíais haber más información para el público, para explicarle por qué utilizamos estos trajes, de repente por qué estamos tan descubiertas y todo, para que ellos puedan entender que al final es un arte, es una danza. No venimos a exhibirnos, no venimos a exhibir nuestro cuerpo, ni a mostrar por llamar la atención de alguien en particular. Venimos a danzar, a que puedan ver ese arte. Bueno, yo invito a todas las mujeres a que quieran participar en mi educación. Nuestros bloques enseñan desde cero. O sea, no hay que tener un aprendizaje desde antes. Tenemos toda la motivación y todas las ganas de enseñarle. No tenemos niñas desde hasta 12, a 30, a 35, a 40 años bailando. Así que les invito igual a seguir la página del Instagram de Gigantes de Alados. Tenemos el bloque de Mayaki, Kunturi, Alcones. Y el bloque de Cheyenne.